No me preguntes por qué actúo de esa forma No me preguntes por qué me he visto yo así No me preguntes por qué hago estos dibujos No me interesa si comprendes mi mensaje Dime que no es como la tuya No intentes decir trampa y demás Soy el extraño misionero Que solo busca decir su verdad No trato de ir de pueblo en pueblo De encontrar a alguien que me quiera escuchar No me preguntes por qué odio aquellas cosas Que te marginan entre los humanos y te No me preguntes por qué lloro cuando veo El rostro triste de ese niño de allá No me preguntes por qué no es como la tuya No me preguntes por qué no es como la tuya Soy el extraño misionero Que solo busca decir su verdad No trato de ir de pueblo en pueblo De encontrar a alguien que me quiera escuchar Soy el extraño misionero Que camina sobre la falco mojano El que deambula bajo la lluvia de invierno El que no tiene su cuenta en un pasado Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh Gracias por ver el video.